Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerde para aquí, muerde para allá Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita 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 Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que mueves ese bambam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita 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 I was like, muévete para allá 900 Persona